¿Cómo andan? Vamos a hablar hoy de un concepto muy importante y de algo que obviamente les va a sonar un montón que tiene que ver con la fusión cognitiva que es convertirse en lo que pensamos tiene que ver con la fusión es la ruptura de la línea que separa a los pensamientos de la propia persona nos convertimos literalmente en lo que estamos pensando y confundimos la realidad con los pensamientos los pensamientos pueden parecerse mucho a la realidad pero no lo son, nunca, jamás los pensamientos son la realidad son una representación, son procesos simbólicos es algo que yo tengo, pero no es algo que yo soy la fusión cognitiva es la literalidad es convertirlos en verdad absoluta nuestra identidad es más que lo que pensamos nosotras no somos nuestros pensamientos ni somos nuestras emociones además de que los pensamientos como les decía recién son procesos simbólicos y no realidad los pensamientos pueden ser irracionales y lógicos y no necesariamente y esto es sumamente importante tienen que ver con la propia personalidad pensemos en la cantidad de información que captamos de una manera no consciente mientras estamos haciendo otras cosas entonces es importante aprender a soltar los pensamientos a hacer algo con estos si hablamos entonces de que lo que tenemos es la fusión cognitiva donde pensamiento y persona se confundan en una sola cosa lo que hay que hacer es la defusión tomar distancia tomar distancia es convertirnos en el ojo que observo es la metacognición eso significa observar parar y diferenciarme de aquello que siento o de aquello que pienso es la distancia entonces entre la persona y los pensamientos y es actuar independientemente de ellos ejemplos que podemos encontrar de fusión cognitiva es por ejemplo cuando las personas tienen ataques de pánico que creen que son esa ansiedad en la que están pensando su miedo después de haber tenido por ejemplo la primera crisis de pánico les hace tener más miedo ese pensamiento que genera una activación de nuestro sistema nervioso aumenta la sintomatología y aparecen o recrudezan los ataques de pánico ahí nos estamos convirtiendo en esa emoción en ese miedo producido por estos pensamientos de uy voy a salir de casa y me va a volver a pasar esto eso es la fusión si yo puedo parar, frenar y observar esos pensamientos que es la de fusión cognitiva voy a poder elegir que hacer con estos y lo que hay que hacer básicamente es no prestarles atención hay muchísimos ejercicios para hacer esto pero por ejemplo uno es poder aprender a mirar a los pensamientos como si fueran nubes que vienen, permanecen y se van entonces en síntesis fusión cognitiva, persona y pensamiento todo junto de fusión, pensamiento y personas por separado porque tengo metacognición y puedo observar a estos pensamientos y debo entender que no elijo todo lo que viene a mí y no elijo todos los pensamientos que llegan y en general esta fusión suele ocurrir con estos pensamientos automáticos no con pensamientos voluntarios y reflexivos esto lo que nos va a hacer es aumentar la rumia ese devenir constante de pensamientos que además los podemos alimentar y esto nos entorpece y eso hace que tengamos un nivel más alto de sufrimiento y eso hace que tengamos un nivel más alto de sufrimiento y eso hace que tengamos un nivel más alto de sufrimiento